Wow, stoppers, he recibido tantos mensajes de tantas mujeres contándome sus historias, que verdad, estoy impactada, estoy impactada, muy cabrón. ¿Ustedes qué creen que sea peor? ¿Un cabrón que te dice que te quiere y no demuestra que te quiere, o sea que le vales verga? ¿O un cabrón que no te dice nada y también le vales verga? ¿Qué creen que esté peor? ¡Qué hermosa, ñeña! ¡Qué hermosa! ¡Te extrañé, hermosa! ¡Preciosa! ¡Si eres guapa, eh! Pues amigas y amigos que están pasando por lo mismo que yo, están despechados, tienen el corazón roto, hoy brindo con mi licuado de proteína para dejar esa mierda que nos dejaron y que chinguen a su madre. ¡Duro, güey! Stoppers, pues les voy a cantar unas canciones de despecho para sacar un poco de lo que tengo, pero antes quiero darles una buena noticia porque dentro de todo lo malo siempre hay algo bueno. Y es que por fin acabo de lanzar mi línea de accesorios. Hay varias cositas que están bien, bien cool. Me basan mucho en mis tatuajes porque para mí son cosas muy significativas y que están chingonas. Entonces hay varias cositas como este que significa equilibrio, que es mi tatuaje de acá. También hay una jirafa bien chingona que me mamó. Es esta, obviamente el fuck you. Fuck you de aquí, fuck you acá. Así que deslicen para ir a ver qué más hay. Ya les subí una foto a mi feed con los accesorios, están muy chidos y les dejo el código de descuento que pueden utilizar porque pues es lanzamiento, es buen fin y están bien chingones, son de plata y me maman mi jirafa. He renunciado a ti, definitivamente, he renunciado a ti, y esta vez para siempre. Porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se forman con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos. Pues de presión nos venimos a nuestro lugar favorito, ¿verdad, Tzuki? Venimos a Jig Experience, ya me toca un retoque y estoy pensando qué color me voy a poner. Aquí les tengo otra buena nueva, que es que estamos haciendo un tercer piso de Jig Experience y van a ver cosas nuevas, incluyendo el microblading y va a estar mucho más cool de lo que ya está. Miren, les enseño mis nuevos compañeros de viaje, esos son los Chunky Sneakers de Andrea en línea, y me gustan, están muy cómodos, traen rosita, combinan con todo, así que si quieren unos, deslicen aquí para encargarlos. Ya quedaron mis uñitas, la verdad es que me gustaron bastante, un contraste de negro con blanco, la bipolaridad del mundo. Y... ¿Quién es la perra loca? ¿Quién es la perra loca y bezucona? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ay guácala, ay guácala, te me metes a la nariz, sí, sí. Dale un consejo a las mujeres que han pasado por esto. Estas experiencias. Por estas cosas que nos hacen los hombres. Pues que tengan más cuidado, que se fijen con quien andan. Pues iba todos los días por ella, satélite, de satélite, allá, este, azul 69, por ella. ¿Para llevarla al trabajo? Para llevarla a niños héroes. ¿Qué hubieras hecho si mi mamá te hubiera cortado? Pues me quiso cortar una vez por consejos de su primita. ¿Qué? Una prosti... barata. Me agarró y me dijo que nos íbamos a dejar de ver. Me dijo que me podía conseguir algo que no fuera una persona que me llevara tantos años de edad. Porque eso a la larga me iba a tener problemas, es lo que me decía. Que lo pensara bien. Bueno, pero también en esa época no existía el celular. No. Entonces... Tenía yo walkie-talkies. ¿Y por ahí le hablabas o qué? No, después sí, tenía tu... Pues yo sinceramente creo que los hombres hoy en día han perdido los detalles, han perdido las buenas intenciones, la caballerosidad, han perdido muchas cosas hacia las mujeres y no sé si es la generación en la que vivimos. Pues stoppers, vine por una cobija a casa de mis papás. Me voy a una experiencia especial. Me voy a desconectar durante dos días. Va a estar perro.